Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Anduesa de Mesagrafica.cl y hoy día me encuentro conversando con María José Barros. Ella es dibujante de cómics, guionista de cómics y autora de Corazón de Obsidiana, la saga. ¡Hola, hola! Y hoy día vamos a conversar con ella porque pronto, o a lo mejor ya, está disponible en librerías el segundo volumen de Corazón de Obsidiana, que es el libro Agua, ¿cierto? Sí, el libro Agua. El que oficialmente hace que sea una saga. Claro, claro. Oye María José, ¿podrías describir un poco a quien no ha leído el libro 1, de qué se trata la historia y podrías adelantar más o menos también de qué se trata el libro 2? Ya, Corazón de Obsidiana es la historia básicamente de un grupo de amigos, un grupo de cazadores, de reliquias, de buscadores de tesoros en el fondo, que se separaron por trágicas circunstancias y que en el libro 1 se vuelven a reunir por el asesinato de uno de los miembros del grupo. Y la historia se trata principalmente de resolver en qué circunstancias murió esta persona y al mismo tiempo el asunto del reencuentro de este grupo y resolver en el fondo los temas pendientes que tienen entre ellos. El libro 1 es el reencuentro, es la presentación de los personajes, es... Acompañamos a Yud, el protagonista, en su periplo emocional de reencontrarse con sus antiguos amigos a los que perdió. Y es la presentación un poco de la historia y el libro 2 ya es como adentrarse de lleno ya con los personajes presentados y el conflicto puesto sobre la mesa y adentrarse de lleno ya en los conflictos personales y en cómo las verdades y las mentiras del pasado van construyendo la relación que los personajes tienen ahora todo en torno a lograr resolver todo lo que está... No quiero spoilear, pero lograr resolver todas las cosas que están relacionadas con la muerte de este personaje porque obviamente es una muerte que desencadena una serie de acontecimientos. Entonces, es por un lado una historia de acción y un poco de misterio pero con un fuerte componente emocional y dramático en donde en realidad la aventura es una excusa para adentrarnos en lo que son las relaciones entre los personajes y los conflictos que hay entre ellos. Sí, de hecho como que creo que el primero, como tú bien dijiste, era como la presentación de los personajes y acá en este segundo volumen ya se empieza como a desenredar la trama mucho más y empiezas a tocar también otros temas. Hay temas que se repiten como el tema de la amistad, el trabajo en equipo, el tema como del destino de los personajes también, pero también hay temas que creo que son distintos y que no sé si está bien, pero no sé, por ejemplo el tema como del doble estándar o de la manipulación también. ¿Por qué quisiste explorar esos temas específicamente? Sin como tratar de spoilear nada, de arruinar como la sorpresa. De arruinar la sorpresa. Sí, pero están ahí. En el dos sí, el dos parten descubriendo que uno de los personajes tiene una agenda oculta y es como una gran revelación. Sí, porque, a ver, en el fondo se combinan varios temas, pero uno de los elementos importantes de la historia es esto que tú decías, del destino de los personajes, como que los personajes están destinados a hacer ciertas cosas y hay personas que están interesadas en que ese destino ocurra. Entonces, los personajes se han visto envueltos en una serie de situaciones donde obviamente no todo es como maduro y honesto, porque si todo fuera maduro y honesto no habría conflicto. Entonces, por un lado, hay intereses de terceros en que los personajes hagan ciertas cosas que hacen que los manipulen, pero también hay egoísmos personales de los personajes que los hacen ocultar información, mentir, ser egoístas. Y para mí es interesante explorar eso y explorar cómo, en el fondo, la falta de comunicación o la incapacidad de expresar expectativas, quizás, hace que las relaciones humanas se puedan distanciar, romper, complicar, etc. O sea, parte, como te decía antes, el corazón de obsidiana principalmente es sobre relaciones, es sobre amor, es sobre amores en distintos niveles. Entonces, el egoísmo principalmente como un opuesto del amor en sí mismo está súper presente porque muchos personajes hacen muchas cosas que nosotros podríamos pensar que son malas, como tener dobles agendas o otra clase de traiciones que ocurren a lo largo de la historia, por egoísmo. Y en el fondo es como... Por un lado está el tema del amor como una entrega, quizás, como un sacrificio, como algo bueno que nos permite ser mejores, pero también está como cuando eso se mezcla o con el miedo o con el egoísmo, ese amor como que se corrompe y genera como... malas relaciones. Hay otro tema también que está siendo recurrente en tus historias, que es el tema de la representación de la comunidad LGBT. Y que en este volumen, en este segundo volumen de Corazón de Obsidiana, como que ya se ve algo. No quizás una exploración muy profunda, pero sí está presente. Es más spoiler. Sí, quizás, no sé. Yo creo que nadie se imagina por dónde, pero... Claro, claro, sí, esa es la cuestión. Pero también está muy presente como en la Orden de Belfry. Sí. En The Order of Belfry. ¿Por qué crees tú que es importante... ¿Por qué es importante para ti representar esos temas? Bueno, a ver... El tema de la representación de... No voy a decir representación de minorías. El tema de la representación en general en el entretenimiento y en los contenidos de entretenimiento me parece súper importante porque el entretenimiento y los cómics, las series, los videojuegos, todo tiene el deber... O sea, inevitablemente representan mundos. Y representan el mundo, reflejan el mundo. Entonces es importante que sean diversos porque permiten a la gente no solamente encontrarse en la pantalla o encontrarse en los cómics, sino que también validar su voz y validar su propio espacio dentro del mundo. Es súper difícil y súper complicado cuando tú te sientes diferente por alguna razón en no lograr encontrar ningún espacio en donde te sientas representado. En el fondo, es esa típica tontera... O sea, no es una tontera, es algo súper humano. Bueno, en el fondo que siempre nos sentimos aliviados cuando vemos que otros están en nuestra misma situación. Y nos pasa desde chicos. O sea, todos desde chicos pensamos que somos la única persona que tiene miedo a algo y eso descubrimos que hay una persona que tiene miedo y eso se va normalizando. Entonces, bueno, el tema de la representación en el fondo y en el entretenimiento en general para mí es muy importante. Es muy importante a muchos niveles y se ha vuelto importante a lo largo de mi carrera. Yo creo que al principio no lo tenía como muy presente, pero ahora ya es como parte de un discurso. Porque para mí el tema de la representación en mi experiencia personal es relevante. O sea, el asunto es contar historias que... A ver, presentar personajes que muestren la diversidad del mundo. Ese es como el asunto. Dicho de la forma más burda posible, el mundo no son un montón de hombres blancos heterosexuales que tienen aventuras y hacen todo. Claro. Sino que la representación de la mujer es importante en donde la mujer se pueda representar de distintas formas. O sea, hay tantas posibilidades de mujeres como mujeres hay en el mundo y pueden ser fuertes, pueden ser independientes, también pueden ser sensuales, pueden ser asexuadas, pueden ser brillantes, pueden ser torpes. O sea... Existe de todo. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Claro. No siempre son como el interés romántico de un personaje o la idealización de lo bueno y lo correcto. Sino que pueden ser de todo. Y así también como la correcta representación de los personajes masculinos. No siempre tienen que ser heroicos, fuertes, que no le entren balas, sino que pueden haber personajes masculinos más sensibles o qué sé yo, débiles, y que aún así puedan salir adelante. Igual la representación masculina está más tratada. El tema en los últimos años ha sido como la representación de la mujer y como feminista. Creo que es importante ponerlo. Y dentro de ese contexto, la representación de la comunidad LGBT es importante para mí porque, obviamente, como bisexual, yo quiero poder poner también en pantalla mis propias experiencias. Y a mí me pasaba cuando leía cómico, leía tele, 20 años atrás, en que tú te sientes de una manera y no encuentras personajes que sean así. O cuando tú encuentras personajes que son así, o sea, no sé, a finales de los 90, en los 2000, aparecía un personaje bisexual y era como el degenerado, ¿cachai? Era como, el personaje bisexual era el que, no sé, se acostaba con todo y que andaba siempre en tríos. ¿Cachai? Y tú decís yo, pero yo no me siento así. ¿Cachai? Yo no me quiero... O sea, a mí me gustan los niños, me gustan las niñas, pero no quiero ser... Pero no me siento un... Como un objeto sexual. Claro, claro. O una playboy, no sé. No me siento así como... Pero yo quiero estar con alguien y estar en monogamia. Entonces, como... No sé. Teniendo ese problema de representación como mujer y como bisexual, para mí es importante ser Belfry y poder decir y poder plantear como historias de mujeres que quieren a mujeres desde la mayor cantidad de puntos de vista posible. Entonces, por eso, Belfry es súper interesante en ese sentido porque son muchas mujeres juntas y entonces nos permiten hacer distintos tipos de pareja y formas de relacionarse y mujeres que se relacionan desde el afecto, desde la culpa, desde el placer. Entonces, eso es lo entretenido y está construido así de propósito en el fondo para poder representar. Y así también con, bueno, los temas religiosos, los temas raciales. O sea, cada vez... O sea, uno ya le da una probadita a la representación y se mete un poquito y como que ya se mete con todo. Sí, sí. En cada cosa nueva que hago, como que cada vez es más consciente el discurso. Eso me da un poco de lata en Coração de Obsidiana porque como se inició hace mucho tiempo, no estaba tan consciente en el discurso y hay muchas cosas que ahora es como... De hecho... Podría haber explorado mucho más. De hecho, en el guión original, uno de los personajes era homosexual, uno de los protagonistas. Ya. Y hice un cambio en el guión y saqué a uno de los personajes y ya no fue necesario para la historia que ese personaje fuera homosexual. Ya, ya. Entonces, lo convertí en heterosexual. ¿Por qué? Porque en realidad estaba preocupada de describir la historia y todo lo demás. Y en el momento dije, da lo mismo. Da lo mismo si eso no es. Y ahora mirando para atrás digo, no da lo mismo. En realidad, hubiese sido importante que lo fuera. Ah. Porque era un protagónico. Claro. Pero en ese momento era como... para mí el tema estaba normalizado entonces no era importante si era o no era. Para mí era mucho más importante poder que los personajes estuvieran construidos para contar la historia. Pero ahora que ya como que el tema del discurso de la diversidad y la representación como que lo tengo interiorizado, interiorizado. Claro. vaya, no, sí, en realidad es importante. Es importante representar a todos. Yo también creo que es importante. Dar ese espacio. Sí, sí. Oye, podrías hablar un poco como del lanzamiento o cuándo se va a lanzar o cuándo va a estar disponible el libro al menos. Yo creo que el lanzamiento quizás a esta altura no está muy claro todavía. Tenemos una fecha marcada en el calendario con rojito que es el día que queremos que sea el lanzamiento pero uno propone y la imprenta dispone. Así que estamos a la espera de que el libro efectivamente salga. Pero finales de... Yo creo que principios de diciembre. Principios de diciembre. Sí, principio de diciembre sí o sí porque el libro en realidad ya está así como en la puerta del horno de la imprenta como que hay que esperar a que, no sé, se sequen unas cosas pero no tengo detalles y uno dice ya, esta fecha ya lo que pasa según de la bodega no sé. Entonces en teoría debería estar muy pronto y la idea de hacer un lanzamiento es algo bien parecido a lo que hicimos el año pasado el año pasado es alguien que lo va a presentar lanzarlo, compartir y bueno y celebrarlo también. Celebrarlo y están todos invitados y vayan con dinero y los que no hayan comprado el uno aprovechan de comprar los dos. Sí, claro. Y ahí en las redes sociales ponemos la fecha exacta. Sí, sí, sí. No hay problema. O sea, eso lo tiene que confirmar el señor editor. Sí, Alfredo Rodríguez. El señor editor Alfredo Rodríguez. Alfredo, da la fecha. María José, ¿dónde podemos encontrar tus trabajos, tu obra? ¿Recomienda tu página web, tu Patreon, Patreon? Soy súper mala autogestionando. Corazón de Oficial tiene un fanpage en Facebook donde pueden seguirlo y estar al día con las noticias del libro. Intento actualizarlo relativamente seguido pero tengo que tener noticias para actualizarlo. Cuando estoy dibujando actualizo súper seguido porque todo el rato hay webs y como comentarios y cosas, pero ahora que estoy como esperando la imprenta es como no sé qué decir. Excepto que viene, viene. Puede aparecer la historia de Pedrito y el Lobo. Sí, sí. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter arroba MJBarrosM y ahí como va a estar al día en Tumblr mjbarros.tumblr.com y Y la orden de Belfry. Ah, la orden de Belfry se puede leer en Tapastic y en Tumblr belfrynights.tumblr.com y Tapastic, busquen Belfry Nights en Tapastic. Y lo pueden apoyar en Patreon, también. No me pregunten cómo se llega a la cuestión. Y sí, también Belfry tiene Belfry Nights, o sea, el Patreon no es mío, es el Patreon del proyecto. Del proyecto, Porque Belfry lo escribo con Bárbara Pérez que es una escritora dominica, ¿cómo se dice? Dominicano, americano. No sé cuál es. Bárbara, perdóname por no saber cómo se dice. Y ella es la co-autora de Belfry entonces el Patreon en el fondo es para todo lo que tiene que ver con producir el proyecto. No es personal de ninguna de las dos. Así que si les gusta de Bárbara Pérez, pueden darnos su dinero. Claro. Darnos dinero. Mario José, felicitaciones por el libro 2 de Corazón de Psidiana. muchas gracias por participar en este podcast. Hace un placer. Y les pedimos a todos que sigan a Mesa Gráfica en sus redes sociales, se suscriban a este canal de YouTube y entren a MesaGrafica.cl para más contenido complementario quizás de esta entrevista. Y muchas gracias por escucharnos. Sí, un saludo a Mesa Gráfica y a la Alianza Roja. Gracias María José. Chao. Que estén bien.